Muy buenas noches, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a HCH, gracias por estarnos acompañando, entré de esta manera brusca porque no puedo permitir que Alan Paul salude, tengo que darte la bienvenida, esta semana me he dejado aquí abandonada, sola, en la interperie de la noche, aquí en el noticiero, que bueno que estés de vuelta. ¿Te has sentido sola? Sí, claro que sí, ¿cómo se llama? Este estudio, solita, yo aquí, así, no, qué bueno que estás de vuelta. Gracias Milagro, gracias a nuestro estudiante, a mí me hace falta el noticiero en realidad, me hace falta las noticias, creo que la noticia ya es parte de este servidor, fíjate que creo que de eso hablábamos nosotros en Extra Micrófonos, el entretenimiento es donde nos formamos, el entretenimiento es parte también de nosotros, que viva la vida, el vive, el karaoke, pero cuando ya uno va experimentando, por ejemplo, las noticias, ya las noticias es como, híjoles, la sensación de estar ahí, la sensación de estar pasando las noticias, no de hecho violento, no solo de situaciones malas, sino que las noticias en general. La noticia en general, entonces ya forma parte de uno, pero aquí estamos de nuevo, este, aunque sea solamente... Estaba despotricando en contra de mi persona. No, a mí me contaron de que vos estabas hablando mal de mí. Empecemos el noticiero en Santa Paz, aceptalo porque lo dijiste acá y yo te vi, Cirley lo dijo, estabas allá en el karaoke y se pone serio como que es mentira, mírenlo, ve. No, pero vos estabas diciendo que yo estaba enfermo. ¿A dónde dije eso yo? La gente me mandó los videos. Ah, enséñame los videos. No tenés nada, inventás de mentir. No, pero sí, la gente me llamó. Dejá de mentir, vos si estabas diciendo allá... Alan está diciendo milagros allá, te está aniquilando, me dice que vos estás mal del estómago. ¿Y es mentira? Que está con... No, 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 es mentira. Yo he estado bien. Yo he estado bien. Ay, ya. Perfectamente. Ay, ala, que ya te acostumbraste a vivir así otra casa. No, 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 no. Pero... No inventé, no inventé, no inventé. Pero estabas diciendo allá enfrente de todo el público, Cirley, y me vino a contar. Hoy estuve platicando con la compañera Cirley. ¿Pero qué te dijo Cirley? Que vos estabas diciendo allá en el karaoke que yo andaba mal. Y yo acá trabajando. No, pero ese invento de Cirley. No, andés de mentir. Pero bueno, queríamos darte la bienvenida. Muchas gracias. Que te alegres de que estés acá de vuelta. Por eso fue que entré de esa manera, no podía dejarte saludar. Tenía que darte la bienvenida. Y darle la bienvenida a usted que esté en casa. Gracias por acompañarnos. Saludar a todos los que están conectados a través de las diferentes redes sociales donde estamos en vivo. Comparta nuestra transmisión y quédese con nosotros. Iniciamos de inmediato con lo más destacado hasta esta hora. Mucha atención porque arrancamos con lo más destacado en esta hora de la noche. El sobreviviente de accidente en Santa Bárbara tenía orden de captura por violación. Y además siempre entre lo más destacado, una niña de dos años muere al caer en un pozo de malacate en Concepción.